Mujeres, cuando vayas a la cámara, ¿eh? Cuando vayas a salir, me caen la cámara, ¿eh? A ver, que va a ser loco, ¿vale? F1m, f2m, 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 f2m... ¡F1m, f2m, 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 f3m, f2m f1m f2m… Me enduro el ojo de la sierra, como me gusta el ritmo contenso de la fauna en la mañana Y con este frío, con este frío, nadie se mete en el río, todos quieren un chupito Pero el torno se lo da, ¡ay qué pena que no está! ¡Sampán! Y los scouters están muy cansados, pero nos queda un buen rato Venga chiquillo, comete ese plato, tenía que ser un lobato Pero con lo que hay, aquí seguimos, no nos tacharán, ser aburridos Espero que vuelvan pronto ya, porque este grupo es de calidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!